Buenas noches, bienvenidos al programa más influyente de la televisión chilena. No dicho por nosotros, ojo, no dicho por nosotros, la casa encuestadora favorita de distintos lugares, en la que preguntó, ¿cuál es el programa que más influye en usted? Sin filtro, elegido en primer lugar, sobre cinco puntos sobre el que nos seguía, de verdad. Muchas gracias a todos. Ayer tuvimos un programa precioso, tremenda sintonía, tenso. Pero hoy tengo partidazo, de verdad, tengo jugadores de primer nivel, estamos a última semana, estamos a seis días plebiscitos de salida, fallo fotográfico. Esto puede ser, de verdad, esto puede ser para cualquiera, vea sin filtro, infórmese, tome la mejor decisión. El plebiscito se juega aquí, esta noche es mi historiadora favorita. Mervi, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí vengo de Martillo de Thor. Esto es un Miochnir, es el Martillo de Thor, así que vengo como de vikinga, un poquito. ¿De vikinga? Sí, sí. Bueno, pero, a ver, esto es por una razón especial, porque yo le quería mandar un saludo a alguien que me dijo que cuándo me voy a poner el Miochnir, y le dije, mañana me lo pongo en honor a ti. Así que, la persona que me escribió por Instagram, ahí está el Miochnir. Ese no es un emprendedor, ¿no? No, no, es un alguien que ni siquiera así, no conocemos de las que escriben por Instagram, pero para que vean que yo sí tomo en cuenta a todos los que escriben. Y porque tomo en cuenta también a todos los que escriben, me sumo a la indignación que tenemos mucho. Yo debería ir al partido como parte siempre a la emparte, que estoy enojada, y por eso me vestí de vikinga. Pero estoy enojada particularmente porque creo que se han llegado a las bajezas más mínimas. O sea, la incursión de la expresidenta Bachelet en el escenario, la verdad es que la vez anterior ya había sido poco pudorosa. Ahora es pornográfico, literalmente pornográfico, porque ella irrumpe defendiendo la constitución de Pinochet, la del 2005, esa que ella había dicho que era todo el problema. O sea, partimos de la base que ya miente, miente de entrada, pero además le agrega pelos en la sopa con respecto a las mujeres, cosas que no son ciertas y que se las han desmentido en este programa constantemente, aquellos que fueron protagonistas precisamente por esos, digamos, avances. Pero además, yo me quiero volver porque se nos olvida, porque las cosas como que van pasando, el agua corre y a uno se le olvida. Pero ella llegó irrumpiendo diciendo, Chile no merece una constitución que nos divida. Ella votó a prueba por ese mamarracho que nos dividía. Y ahora está haciendo campaña para quedarse con la constitución que ella de alguna manera fue la que empujó. Porque no se nos olvide, este país dejó de crecer en su gobierno. A usted le dejó de alcanzar la bicicleta para pagar sus deudas en su gobierno. Ella pavimentó precisamente el pastito seco para que incendiaran la pradera. Culpable, doblemente culpable, yo diría inmoral. Ahí está, Magdalena Mervilá junto a nosotros. Segunda vez que viene al programa, le quedó gustando. Cientista político, uno de los fundadores del Frente Amplio, uno de los fundadores del Partido Liberal. Parte del círculo de hierro, dicen, de Palacio. Junto a nosotros, Patricio Morales. Patricio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si contento, pero ya contando los días para que esto termine, yo creo que somos muchos los chilenos, las chilenas que ya estamos cansados de estos dos intentos de unir al país y fracasar. Yo igual estoy triste de esto. Creo que nos farreamos la oportunidad de tener un texto que nos una. Y yo creo que hoy día estamos a día de desechar un segundo texto. Yo creo que es un mal texto. Creo que es un texto que le hace mal al país. Creo que más que un texto, efectivamente, es un programa de gobierno. Y es un programa de gobierno de un fanatismo económico que ya vimos en Chile. A usted le dicen que esto tiene cola de cast, manos de cast, pies de cast, pero no es cast. Entonces saque usted sus propias conclusiones. Yo creo que el que está detrás de todo esto es José Antonio Cast. Nos prometieron una que nos una, no funcionó y al parecer quieren devolvernos a otro Chile, a un Chile anterior, a ese Chile que discrimina. Si usted tiene plata, va a poder vivir en este Chile de la favor. Pero si usted no la tiene, no va a poder vivir. Si usted es moreno, lo van a discriminar. Si usted es dueña de casa y no tiene título profesional, también la van a discriminar. Entonces ese Chile nosotros ya lo conocemos. Yo creo que el Chile del sálvese quien pueda, del que tiene dinero y el que no lo tiene, es un Chile donde la gran mayoría nos jodemos. Y yo creo que esto no va a terminar jodiendo a algunos solamente, va a terminar jodiendo al país. Entonces yo espero que llegue el domingo, que sé que este país tiene la sabiduría de desechar propuestas que no nos unen. Lamentablemente nos farreamos la oportunidad de tener una nueva constitución. Yo creo que con esto se cerró el ciclo constituyente en Chile. Y ojalá podamos encontrarnos también después del domingo. Ahí está, Patricio Morales junto a nosotros. Señoras y señores, fanático de Arrejona. Se acaba de enterar que se retiró el escenario, pero si no lo puedo creer, fui al recital ayer. Ex-democracia cristiana. Hoy vicepresidente, demócratas, senador junto a nosotros, Matías Walker. Matías, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Gonzalo? Muchas gracias por la invitación. Estuve con mi amigo Gabriela Lemparte en la región de Coquimbo. Nos fue muy bien y yo estoy optimista. Yo creo que la gente se da cuenta que la única manera de cerrar este proceso, a diferencia de lo que dice el Partido Comunista del Frente Amplio, es votando a favor este domingo para tener una constitución nacida en democracia, que nos permita ser un país moderno, ser un país desarrollado, con un Estado social y democrático de derecho. Algo que la centroizquierda peleó por tanto tiempo con acciones judiciales que garanticen derechos, con un seguro universal de salud, sin preexistencia, sin discriminar por sexo, por género, por edad. Una constitución de la seguridad, porque vamos a tener una defensoría de las víctimas de la delincuencia, la modernización del Estado, para que Chile vuelva a ser próspero, desarrollado, para que volvamos a crecer. Igual que en los años de la concertación, los mismos años que fueron denostados por el Frente Amplio y el Partido Comunista, para que en definitiva podamos volver a vivir en paz, en un país en que podamos caminar tranquilos por la calle. No tenemos ningún problema en decir que vamos a tener en la constitución a las Fuerzas Armadas, que vamos a reconocer a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, que va a haber una policía fronteriza. Y por eso estoy muy esperanzado de que va a ganar el a favor este domingo 17 de diciembre. Ahí está, Matías Walker junto a nosotros, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. La vi, fíjense, conversando en cabriles con gente demócrata, estaba muy animada, estaban compartiendo teléfonos, se puso amarilla, ex vicepresidenta del PPD, ex amiga del PPD, junto a nosotros la Angelina Yolide Sin Filtro. Paz Suárez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, Gonzalo. Esto es como un colorcito fucsia. Fucsia, sí, porque el rosa es muy débil, me gusta el color un poco más intenso, porque es un poco más intensa, así que este es mi tono, me acomoda. Y fíjate que este es el único día que voy a venir esta semana, así que le quiero decir a la gente... ¿Cómo, cómo, cómo? Este es el único día que voy a venir esta semana, estoy viniendo una vez a la semana. Entonces, antes del domingo, como las elecciones son este domingo, le quiero decir a la gente que independiente de quien gane, el a favor o el contra, vaya a votar. Pero lo más importante de todo, creo yo, este es mi pará, es que gane quien gane, el gran perdedor debe ser Gabriel Boric, y su proyecto llamado Frente Amplio, que es un proyecto que llegó basado en mentiras, hablando de probidad, y hoy día son los más tránsfugas de todos. Así que, gane quien gane, el proyecto de Frente Amplio es un proyecto mentiroso. Eso solamente quiero decir. Ahí está Paz Suárez, pero bueno, hay distintas tesis, dicen que si gana el en contra, gana el presidente, si gana el a favor, pierde el presidente. Él va a perder en todos los casos, tiene que perder en todos los casos, porque no habíamos tenido un gobierno más ladrón que este. Así que, tiene que perder, la gente no puede validar de ninguna forma, puede validar lo que está haciendo este gobierno y sus amigos, sus secuaces, porque no sé si le podemos decir amigos, son secuaces. Ya viene lo de Pro Cultura y información que acaba de salir, fíjense que, no, la plata se la manotearon mal aparentemente, ni siquiera le estarían pagando los años de trabajo, los finiquitos a los trabajadores de Pro Cultura, de verdad, esto es un espectáculo lo que les vamos a mostrar a continuación. Lo peor.